Marta Anaya, la entrevista. Qué gusto saludarlos de nuevo. Pues hoy tenemos como invitado a Tonatiuh Guillén. Él es actualmente profesor del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM. Y a lo largo de su vida, pues ahora sí que el tema de la migración lo ha seguido y lo ha perseguido. Y además, pues, a él le encanta. Doctor Tonatiuh Guillén, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, Marta, por tu invitación. Y sí, creo que todos somos migrantes en algún sentido, Marta. Sí, hemos acompañado el tema largo tiempo. Y si no va detrás de usted, eso me consta. Gracias. Pero a ver, ¿qué ha pasado? Yo de pronto tengo aquella imagen hace unos años de la famosa bestia, el tren, ¿no? Con todos los migrantes ahí en su techo, cayendo, cosas por el estilo, accidentes incluso. Y ahora nos ha estallado en el rostro, pues, el famoso tráiler de la muerte, ¿no? El tráiler volcado, los migrantes muertos. ¿Qué ha pasado que nos ha llevado de ese punto a este otro y qué indica, per se, estos simbolismos? De entrada, Marta, yo creo que la cuestión central no son los medios de transporte. Tienen en común que se trata de personas, primero en condiciones muy complejas, en sus lugares de origen, la mayoría forzados a salir de sus lugares de origen, y también, pues, que se confrontan con un mundo externo en donde las políticas migratorias tienen más rasgos de barrera, de estar cerrados, de exclusión y menos elementos de inclusión, menos elementos de protección de derechos y humanitarios. Y ese tono y esa confrontación, pues, les obliga a las personas a transitar por condiciones cada vez más riesgosas o difíciles, ya sea un tren, como describiste, o los tráilers que tuvieron, pues, el escenario que vimos en Chiapas hace unos días, o muchos otros transportes adicionales que están continuamente en flujo, la mayoría de ellos, pues, con la organización, el cobijo, la logística de traficantes de personas, que son quienes están realmente haciendo, pues, los grandes procesos de movimiento y también los grandes actores de la explotación de las personas, porque al mismo tiempo, pues, sufren una explotación económica impresionante, a riesgo de vidas continuamente. Claro, los flujos, de hecho, han aumentado muchísimo en los últimos tres años, ¿no, doctor? Tenemos los flujos más altos de todos los tiempos, Marta, en este año 2021. Sí, sí tienen incrementos muy notables. Aquí hay que sumarle la coyuntura de las crisis económicas y de COVID, que, pues, pegó en todo el mundo. Pero en los países que ya tenían problema o ya teníamos problema, Marta, porque también eso hay que agregar, que nosotros también somos migrantes y ahí vamos de nuevo al norte. Ese contexto, pues, movilizó a poblaciones en todo el mundo. Lo vimos en varios puntos, sobre todo si nos quedamos en el continente, varios puntos de América del Sur, Centroamérica, evidentemente, y Caribe. Y nosotros, Marta, también nosotros ya estamos nuevamente camino al norte y también con cuota de refugiados. Como que nada más lo mencionamos de ladito. Bueno, efectivamente, ¿México había dejado de ser el gran expulsor de migrantes? No sé, ¿la última década o me equivoco? ¿O puedes decir? Tuvimos, tuvimos, pues, lo que llamaríamos un periodo continuo, tradicional de un mercado laboral enorme, no reconocido, y por lo mismo con grandes flujos irregulares de mexicanos a Estados Unidos. Desde largo tiempo, pero sobre todo desde los 90 y los primeros años del siglo XXI, pues, seguíamos en movimiento en grandes números. En el año 2008, esa curva de ascenso se interrumpe y empieza un declive muy notable, muy fuerte, del 2008 a 2020, más o menos, y parecía que durante esa década o algo más, pues, los mexicanos ya habíamos estabilizado nuestra relación migratoria con Estados Unidos. Incluso en algún momento se habló de tasa cero de movilidad o incluso una tasa negativa en relación a los movimientos de ida y vuelta, que además se quedaron en números mínimos. Entonces, tuvimos hace una década con estas características y al mismo tiempo, en esa década, un poco antes, sobre todo principios de los años 2000, la migración centroamericana subió progresivamente y alcanzó números muy grandes hasta la fecha. Entonces, ese momento en donde, para ponerlo entre comillas, dejamos de ir, nos ubicó en la temática migratoria como asunto de otros países, de otras regiones, y no nosotros. Pero la verdad, Marta, es que solo hicimos pausa un tiempo y ahora con los efectos de la crisis económica, la recesión, la pérdida de empleos o la reducción de ingresos que tuvimos, sobre todo en los últimos dos años, generó que a partir más o menos de mediados del 20, ahí vamos de nuevo, ahí vamos de nuevo. ¿Cómo en qué cantidades? ¿Cómo qué tantos? No tenemos cantidades muy precisas, pero hay indicadores. Por ejemplo, la cantidad de personas que la autoridad migratoria de Estados Unidos detuvo en el mes de octubre, o sea, al cierre de noviembre, al principio de noviembre, o sea, hace un mes, fueron más o menos como 160.000, 170.000 personas, contactos, ¿no? Puede ser que las personas lo reintenten varias veces, entonces el número real de personas puede ser menor. ¿Pero fue 160.000 en el año o...? En el mes. ¿En el mes nada más? Sí. Entonces son cantidades muy grandes de encuentros, como le llama la autoridad migratoria de Estados Unidos, de esos encuentros, el 60% son los mexicanos. Entonces, para que nos demos una idea de la cantidad de personas que estamos nuevamente en el flujo laboral de Estados Unidos, y el otro componente nuevo, Marta, que es también poco reconocido, es que también ya sumamos una vertiente de refugiados. Gente que ha sido desplazada de sus comunidades, como vemos prácticamente todos los días en Michoacán, en algunas áreas de Guerrero, desplazados por la franca y cruda violencia y ausencia de autoridades, de ausencia de Estado, en términos de instituciones capaces de garantizar la supervivencia en términos normales. Y la gente huye. ¿Y ahí tenemos idea como de cuántos son? Es difícil hacer un cálculo, Marta, porque justo uno de los deficiencias de estudiar este tema es que no hemos hecho el buen diagnóstico. Todavía no hacemos el buen diagnóstico. Pero sí, hay algunos indicadores. Ahorita me agarraste fuera de base, pero por ejemplo, la cantidad de mexicanos, estos que llegamos a la frontera de Estados Unidos, que vamos ya no como antes, que era la persona más o menos joven, principalmente hombres y que van solos, pasamos a grupos que puede ser pequeño o relativamente mayor de familia. O sea, ya van niños, niñas, mujeres. Estos grupos familiares son los que han aumentado y que son los que retratan este movimiento también de familias, de desplazados de las regiones y que cuando arriban a la frontera con Estados Unidos, pues pretenden solicitar protección y refugio. Esos grupos es importante. Puede ser el 5 o 8% de ese total de mexicanos que llegamos, pero para darte un panorama indirecto, en Tijuana, los albergues tienen ya más mexicanos que de otras nacionalidades ahí en sus instalaciones y de esos mexicanos una proporción importante con niños y de este grupo la mitad, poco menos, 40% son mexicanos, de Michoacán, 40% de guerrero. Entonces tenemos una problemática notable. No son los únicos. También hay de Zacatecas, también hay de Guanajuato, también hay personas desplazándose desde Oaxaca y Chiapas. Entonces el gran cambio de estos años, Marta, es justo que ya no es solamente la migración laboral económica. Tenemos algo parecido a lo que sucede de manera muy notable en países como Honduras, en donde hay una violencia e inseguridad que obliga a las personas también a buscar alternativas de vida en otros países. Esa sería la gran novedad de la coyuntura y grave. Perdón. ¿Por qué no hemos visibilizado tanto nuestra propia migración? Porque yo veo que se habla mucho de la frontera sur, los migrantes que vienen y todo eso. Y no estamos hablando de la nuestra. ¿Es mi impresión o yo no lo he visto? No, no, no es tal cual como lo describes. Solo nos hace falta que alguien lo plantee en las mañaneras y lo describa bien en las mañaneras. Pero es una temática que en donde a números indudables, en los países categóricos y a 60% de esos encuentros que te comento, somos mexicanos. O sea, estamos hablando de alrededor de 100.000, ¿verdad? Casi, casi. Sí, de los encuentros. De los encuentros. Porque te reitero, como los encuentros se pueden repetir, porque Estados Unidos tiene un sistema aceptado por México, también no bien, o sea, pero México lo ha aceptado, de que las personas que intentan el cruce irregular o incluso intentan solicitar refugio, pues con el argumento del COVID, Estados Unidos nos lo regresa de inmediato. Y entonces estas personas pueden volver a intentar y pueden volver a intentar, pero vamos a suponer que lo intentan tres veces en profe. Entonces estamos hablando de 50.000, 60.000 personas por mes, por mes, y de esas el 60% mexicanos. Son números grandes que retratan una problemática social crecientemente aguda en México. En estos dos grandes componentes, el económico-laboral y el de desplazados que terminan como aspirantes a refugio en Estados Unidos. ¿Y cómo aplica el Remain en México o el mantente en México, tanto para los extranjeros como para nuestros mexicanos? Bueno, no aplica para los mexicanos el Remain en México. Ese es un programa que está focalizado ahora a población latinoamericana, que es especialmente la que habla español y que termina siendo particularmente de centroamericanos. Entonces sí, es un programa que se está reiniciando, que va ahorita despacito. A lo mejor no son muchos números, pero el hecho real es que el flujo es muy grande y ese flujo que arriba no lo regresa. Entonces, con el primer argumento que te comento, que es el del COVID por razones de salud, pues ya ni siquiera registran bien, ya ni siquiera preguntan cómo se encuentra usted, sino va de nuevo para atrás y a repetir el ciclo cuando las personas tienen el ánimo y las condiciones para hacerlo. Oye, yo tengo una duda. ¿Cuándo se enteró usted de que el gobierno mexicano había secado ese programa? Había señales de hace tiempo, antes del inicio del gobierno del presidente López Obrador. Había señales. Ya en los medios, a eso me refiero. Ya estaba en medios de Estados Unidos, ya había organizaciones de la sociedad civil muy preocupadas de que México aceptara ese programa. Incluso posicionamientos para pedir al gobierno mexicano que no lo aceptara. Pero ya la realidad es que se acordó desde antes de entrar el gobierno en funciones, se acordó desde antes, y por ello se anuncia más o menos, creo que el 20 de diciembre del 18, el programa. Pero ya estaba platicado. Y muy diferente, ¿no? Porque yo recuerdo que usted planteaba otra política desde el Instituto Nacional de Inmigración. Sí, de hecho, justo el gobierno entró con dos escenarios. Dominaba el uno, que era el de la protección de los derechos humanos y la promoción del desarrollo. Y creo que de manera muy consistente se impulsó esa primera ruta. El programa, por ejemplo, de desarrollo integral del sur de México y norte de Centroamérica fue la primera iniciativa de gobierno que hizo el presidente López Obrador. El día primero de diciembre, el primer gran anuncio fue esta otra ruta de atención y de comprensión de la migración. Pero al mismo tiempo ya había el otro programa platicado. Se formaliza el día 20. Estaban en fricción. Y al final, cuando Trump suma pues amenazas muy fuertes a la economía mexicana, con los aranceles en particular, y hacia mayo, finales de mayo, pues México acepta la presión y transformamos el conjunto de la política migratoria. A finales de mayo se aprueba la ley de la Guardia Nacional y también se aprueba que la Guardia Nacional sea parte formal del control migratorio. Y eso para un humanista como usted que había visto la migración siempre desde esa otra óptica, doctor Luján, ¿qué significó y qué significa para usted? Bueno, en términos de la función que yo había compartido muchísimo en el arranque del gobierno y peleado por esa perspectiva, dedicado pues una gran cantidad de decisiones y de operación alrededor de esa iniciativa de derechos y de desarrollo, pues el cambio de política migratoria pues simplemente implicó que dejaba de tener prioridad los principios iniciales y el dejar de tener prioridad pues dejaban de estar en mi interés de funcionario en ese momento, pues el involucrarme del otro lado, que era el del control, a secas, a secas, entonces eso generó pues un cambio de escenario, no personal, sino de la política migratoria. Entonces era necesario pues otra cosa, ¿no? Y otras personas. Pero yo ahí ya no era mi caso. Sí, me imagino. ¿Pero qué le produce ver a la Guardia Nacional conteniendo migrantes en la frontera sur? Pues es una regresión muy grande de los principios que México había tenido y sostenido y más o menos implementados pues durante mucho tiempo. De hecho, nuestro marco jurídico estrictamente, el constitucional, el de la ley de migración, el de la ley de refugio, es muy protector de derechos. Sí. Tuvimos una tragedia horrenda en el 2010 en San Fernando, la masacre de más de 70 migrantes y de esa tragedia se generó un contexto que creó, impulsó pues una visión más humanista y de derechos que son nuestras leyes de migración y nuestras leyes de refugio. Ese cambio de legislación pues está ahora todavía vigente, pero entra en tensión con un aparato militar que es la Guardia Nacional o con el ejército que es la Guardia Nacional. Entonces, hay que leerlo más allá de las personas, hay que ver que efectivamente hay un cambio institucional muy grande, hay una tensión entre lo que la ley de migración y la ley de refugio y nuestro marco constitucional y poner en frente al ejército son escenarios en tensión, francamente. Claro. Y ese escenario en tensión pues ni siquiera puedo decir nos regresa a un punto previo. Estamos en un punto donde no habíamos estado nunca, que es el de la necesidad de poner a un ejército como parte del control migratorio nunca había ocurrido en México. Pero ahora ya lo estamos normalizando, Marta, ya el ejército ahora está en muchísimas más funciones, lo cual tampoco es la salida ideal para mí. Eso es lo que yo creo. Nos quedan dos minutos, así que tratemos de redondear. No nos queda de otra más que poner al ejército contener o el escenario apunta para ser peor, endurecer la política migratoria. Aún más. Yo creo que aquí el gran asunto como quedó claro en los en estos últimos dos, tres años es el peso de Estados Unidos en nuestra política migratoria y el peso de un gobierno tan xenófobo y racista como el de Trump, que además se la ha pasado y se la pasó insultando a los mexicanos de manera completamente inaceptable. Ese, el cambio de gobierno ahora con Biden, pues es la oportunidad para dar pasos atrás y rehacer el camino. es una no es el problema nunca han sido las personas el problema son las políticas las políticas migratorias y esas políticas están construidas no por razones estrictamente económicas sino como en el caso de Trump por razones ideológicas racistas y xenófobas. Reconstruir el camino es un evento político es un es un evento de construcción de voluntades y ojalá se aproveche la coyuntura para regresar unos pasos o muchos pasos y volver a los principios que que tampoco hay que decir que son nuevos reitero están en la constitución en la ley de inmigración y nuestras leyes de refugio pero no son nuestras tradiciones son realistas o sea no nos va a desbordar por más que digamos abrazos y cosas por el estilo no no porque se tienen que complementar con iniciativas de desarrollo con iniciativas de mercado laboral y con la construcción de regiones de desarrollo alternativos y se puede hacer es mucho más barato que lo que estamos haciendo ahora increíble donatío Guillén no sé qué gusto me da platicar con usted y creo que tendremos para un buen rato de seguir con el tema con gusto Marta gracias por tu invitación Marta Anaya la entrevista Marta 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 Marta